Primero, la danza de Doña Guille. Por favor, el grupo Mixteca la aguanten tantito para que pase primero la otra danza. Posteriormente, si ya se encuentra, hace el saludo al grupo de la danza de San Gabrón. Posteriormente, si ya está con nosotros, el grupo Raíces del Pueblo. Enseguida, la danza de la Cruz Verde. Posteriormente, danza la Guadalupana. Enseguida, grupo Yukuyushin Bandini. A continuación, grupo Yukuyushin Mayor. Danza la Cañarita. Grupo Nusabi. Danza de El Viejo Moranchi de las Nieves. A continuación, danza de San Miguel Amina. Luego, danza de San Miguel. Y finaliza la lista la danza de Ergonicito Galeano. Así está el orden. Por favor, vamos a respetarlo. Y en la forma que vayan entrando, salen a tomar la formación. Que hayan despejado el área de demáforo a la demáfora de la distancia avanzada. Para de ahí, con la información de los primeros metros de esta edición. Bueno, en el segundo momento, les voy a dar un saludo. Un grupo que van a estar disponiendo en la campanita de Ergonicito. Un grupo que van a estar disponiendo en la campanita de Ergonicito. Gracias.